Bueno, ha reaccionado un poco, pero da la impresión... ...el que tiene el balón no lo juega con tranquilidad, nadie se mueve, los tres de delante solo ha aparecido Suárez para fallar aquella ocasión... Y otra con la zurda también. Sí, pero nada... En abril de 2007 nos llamaron en diciembre... Pues muy bien, dices, bueno, hay unos meses hasta que... Hay que saber sobre memoria y tal, y bueno, pues... Miramos las partituras y alucinamos bastante, porque esa partitura es... Bueno, sí, lo que el cuerpo te estaba pidiendo era escuchar esta canción... Antonio Orozco y Mario...